¡Hey! ¿Qué onda mi gente? Yo soy Beto Navarro y el día de hoy me vine aquí al Fair Play en la Doguería Rock & Foot que vamos a ver y probar los nuevos Dogos que están plantando aquí en el Fair Play y vamos a pasar por acá porque me dijeron que aquí podemos encontrar de los mejores Dogos de todo Hermosillo. Hay una diversidad de Dogos muy grande pero bueno aquí vamos a pedir a mi compa que me prepare un Dogo Jumbo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Que me prepare un Dogo Jumbo sabrosón pues vamos a ver cómo lo prepara. Eso es todo, muchas gracias. Aquí está mi Dogo Jumbo aquí en la Doguería Rock & Foot que más adelante también puedes disfrutar de un excelente ambiente con toda tu familia que aparte de disfrutar del deporte pues también de la buena música como bien lo dice Rock & Foot y pues vamos a dar el primer mordidón a este Dogo, miren nomás, este Dogazo. ¡Ay, ay, ay, ay papá! También aquí en la Doguería Rock & Foot podemos encontrar diferentes ingredientes que tú le puedes echar aparte del Dogo. El Dogo te lo dan con frijoles, lechuga, tomate, cebolla y mayonesa. Vámonos, ¿no? Pero aquí también le puedes echar tostitos, rufles, queso blanco en polvo, un chile güerito a un lado también, champiñones, pepinillos y acá una mezcla entre pepino, elote y por acá por supuesto que no puede faltar el guacamole. Y yo a mí me gusta echarle guacamolito, entonces le vamos a echar un poquito de guacamole, un poco nomás, me gusta echarle también un poco de champiñones, miren nomás que rico. Cada quien se lo prepara a su gusto, como más lo saboree y disfrute su Dogo y también por acá un poquito de quesito blanco. Y bueno, aquí vamos a usar la manita santa por echarle un poquito de rufles. Más o menos así se ve mi Dogo ya terminado. Un Dogo personalizado. ¿Qué tal, eh? Amigos, yo ya me acabé mi Dogo Jumbo, estaba delicioso, pero tú te puedes venir a escoger el Dogo que más te guste, el que más se adapte a tu paladar. Estamos ubicados aquí en el Fair Play, que está sobre Boulevard Quiroga. Vente con tus amigos, vente con tu familia, con quien tú desees a disfrutar también del deporte y de la buena música. ¡Suscríbete al canal!